Josephine Cackren, inventora estadounidense, destacó por su contribución al diseño del lavavajillas automático. Su invento, patentado en 1886, revolucionó la forma en que se lavaban los platos y allanó el camino para la modernización de las tareas domésticas. Josephine Cackren diseñó el lavavajillas para evitar que sus empleados destruyeran su fina vajilla durante el lavado manual. Su ingenioso invento utilizaba un motor para girar los platos mientras el agua lo rociaba, garantizando una limpieza eficiente y sin daños. Josephine era una mujer de clase alta con una visión práctica para facilitar las tareas domésticas. Su lavavajillas automático allanó el camino para la automatización de las labores del hogar y se convirtió en un dispositivo esencial en cocinas de todo el mundo.